Dos y cinco minutos de la tarde, a esta hora también se desarrolla la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el lugar nuestra compañera Melani Castillo. Así es, muy buenas tardes, inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto con la juventud del partido, escuchemos. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela, saludamos de acá desde la reunión conjunta del Partido Socialista Unido de Venezuela y la JPSUV, experiencia y juventud, la fuerza, el PSUV, listo, bueno, los saludamos. Bueno, esta vez no nos reuníamos desde el mes de enero, finales de enero, claro, asumimos las responsabilidades el 4 de febrero, del 3, del 2, del 1, del 1, luego de la Serie del Caribe. ¿Ya he dicho algo aquí de la Serie del Caribe? No, ¿verdad? Ahora, ganaron los tiburones de la Guaira por Venezuela. Bajo la dirección de Ovaldo Guillén, que dirigió el equipo, pa, 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 lo llevó al campeonato, todos los peloteros, junta directiva, al pueblo del estado de la Guaira, que merecía ese triunfo. Y a los fanáticos de los tiburones, que no teníamos en verdad mucho tiempo esperando, no teníamos mucho tiempo esperando, 37 años, no es mucho. Los Mediablanca de Chicago tuvieron 88 años y Guillén fue el que los llevó a un título, porque tú veas, tú veas, pa que tú veas, vimos la celebración, llegaron aquí el martes, el lunes de Carnaval, el domingo de Carnaval y le hicieron un recibimiento allá en la Guaira, al pueblo, en la Guaira, al gobernador, fanático número uno de los tiburones de la Guaira. ¿No? ¿No? Claro, ¿vale? Claro, fanático número uno, se montó con su equipo, ¿eh? Todo lo que haga feliz al pueblo, uno tiene que trabajar para ser feliz a nuestro pueblo. Miren, aprovecho la oportunidad para decirle a los que tienen días matándome que aquí estoy vivito. ¿Cómo? ¿Cómo queda esa gente, vale, verdad? No les da pena, no les da pena, no les da pena correr información, falsa, mentira y sacan hasta, ¿cómo se llama? Hasta reportes, fuentes confiables, no sé qué, inventan. Primero fue un helicóptero, yo no me monto en helicóptero, señor. Después un francotirador, después envenenado, ahorita estaba envenenado. Estaba envenenado de amor, dijeran, pero por esta patria, por nuestra revolución. Y lo que sirve esto es alertarnos, ¿ves? Porque ellos son bocones, ellos son bocones. Así salieron unos anunciando lo que iba a ser Angelo Durán y su gente, días antes. Y fueron neutralizados. Ahora salen con esta historia. Hasta Miguel Ángel Rodríguez me llama y sacó. ¿Qué sabes tú, Miguel Ángel? ¿Ha metido en eso también? Para que ustedes vean. Gente, sacan una información, la replican por allá. Y hay gente nuestra que termina dudando, ¿ves? Y creyendo cosas. A la derecha, ni un poquito, hay que creerlo. Ni un poquito, ni un poquito. No les da pena, ¿no? Después escriben, al ratito escriben otro tweet y se les olvida. Otro mensaje y se les olvida. Ya, ya lo dije y eso está ahí. Pero da pena, vergüenza, ¿vale? Por eso es que nosotros en un programa que tenemos decimos sin truco ni maña. El mazo, no engaña. Décimo aniversario del mazo esta semana. Diez años. Están invitados todas y todos a hacer un programa, recordar estos diez años. Un programa inspirado en la memoria y el legado del comandante Hugo Chávez Frías, comandante de la Revolución Bolivariana. Ayer 22, hoy es que, ayer 18, por cierto, se cumplieron, ¿ah? Desde Cuba, el hospital militar y, bueno, hasta el día 5 de marzo la partida del comandante Chávez. Y eso es un mayor compromiso para los venezolanos y las venezolanas, un hombre que entregó su vida por esta patria. Y que estando allá dijo, quiero irme a mi país. Que me vaya a pasar, que me pase mi país. Y se vino aquí a despedirse de su pueblo, de su gente. Que tanto él amó y que ese pueblo lo amó a él. Desenfrenadamente. Bueno, tuvimos carnavales. ¿Quién no disfrutó en carnavales? Porque toda Venezuela tuvo una fiesta de carnaval. Día de la juventud cayó el día 12, ¿verdad? Lunes, el lunes, lunes de carnaval. Lunes, martes no, lunes de carnaval. Y, bueno, hubo conciertos por toda Venezuela. En honor a los jóvenes y los actos correspondientes en algunos estados y municipios de Venezuela. Haciendo memoria a la gesta heroica de José Félix Rivas. Y los jóvenes que lo acompañaron. La batalla de la victoria. Nuestra fuerza armada también hizo con la juventud, la marcha que normalmente hacen, que fue la marcha que hizo José Félix Rivas con los jóvenes. Recordar nuestros momentos memorables de la historia que acompañan a la revolución bolivariana. Y han estado presentes en todos estos 25 años de la revolución bolivariana. Así, como celebramos, condenamos también la ejecución de parte del gobierno de los Estados Unidos de un robo más contra nuestro país. Terminaron robándose como atracadores que son el avión de Entrasur. Tienen vergüenza. ¿Cuántos aviones tiene Estados Unidos? Para robarle un avión a un pueblo pequeño, a un pueblo que no se está metiendo con ellos, a un país con mucha dignidad, eso sí. Y nos roban el avión. Están acostumbrados a eso, a robar por el mundo. Y nadie les dice nada, ¿eh? Como están acostumbrados a bombardear al mundo y nadie les dice nada. Como están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y nadie les dice nada. Bueno, desde aquí, desde Venezuela, rechazamos de manera contundente el robo continuado, el atraco a mano armada que el gobierno de los Estados Unidos le hace al mundo, y en especial a Venezuela en este momento, que le roba un avión. Que no tenemos nosotros la cantidad de aviones que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Un avión que además es utilizado para intercambios humanitarios. Humanitarios. Todo con la complicidad del gobierno de Argentina. Todo. Poder, quemando en Argentina el poder judicial, comenzó este proceso, y ahora con el presidente Milley, concretan el robo de este avión a Venezuela. Pero como dicen por ahí, en el camino nos vemos. En el camino nos vemos. No hay nada, nada que, no hay mal que por bien no venga, en todo caso. El, continúa en todo el país el debate, y la acción ahora sobre la 7T, puesta en la mesa de discusión por el compañero presidente Nicolás Maduro, el partido y toda Venezuela, se ha sumado a este debate. Invitamos pues a seguir haciéndolo en estos días que quedan hasta el día de la discusión final. Creo que es el 22, ¿no? Fueron expulsados de Venezuela unos señores de la ONU, supuestos técnicos de la ONU, que estaban aquí en Venezuela, haciendo un trabajo de... ...seguimiento de lo que ocurría en Venezuela sobre derechos humanos. Una cortesía del gobierno de Venezuela. Una cortesía que se hizo. Pero estos señores creyeron, se creyeron el cuento que nosotros somos colonia. Y querían desde aquí, desde Venezuela, hacer cosas que solo hacen los colonialistas en los países que efectivamente son colonia, pero nosotros no somos colonia de nadie. Y nosotros somos libres, somos soberanos, somos independientes, y eso no está en discusión ni es juego. Es una cuestión de raíz. Que estamos convencidos, convencidos y decididos a ser libres. Se fueron de Venezuela. Vendrán, por supuesto, los ataques. Vendrán las... Un tema muy sensible, que es el de los derechos humanos, ¿no? Muy sensible. Y que la derecha tiene, bueno, un manejo mediático internacional para convertir a los victimarios en víctimas. Me explico. Me explico. Un delincuente, asesino, cobarde, como Leopoldo López, para alguna parte del mundo, no es eso, sino es víctima de los atropellos de la revolución. Cuando lo que está claro es una persona que promovió golpes de Estado, promovió y participó en esos golpes de Estado, llamó a la insurrección, llevó a la muerte a un grupo de personas, más de 40 personas, y después huyó cobardemente y ahora vive fuera de Venezuela con el dinero que se robó. Porque son ellos. Entonces, la mediática lo transforma en víctima cuando le es victimario. Oh, no, que están inhabilitando a Carmencita López porque le tienen miedo. No por lo que Carmencita López hizo. Me disculpan las Carmencita López. No porque Carmencita López pidió invasiones contra su propio país. No porque Carmencita López participó en golpes de Estado. No, nada de eso. Es porque le tienen miedo. Cuentos chimbos que no se lo creen ni ellos mismos. Después de 25 años de esta revolución no le tienen miedo a nada, ni a nadie. Ahora, lo que nos vamos a caer es el chantaje. No hay intocables en este país. Los intocables se acabaron. Los apellidos se acabaron. Los apellidotes se acabaron. Los que se creían los dueños y amos del valle se acabaron. Aquí los dueños y amos del valle es el pueblo de Venezuela. Sí, pero ellos dicen no es porque le tienen miedo. Miedo. No han visto nosotros. Uno por diez del buen gobierno. El presidente nombró uno padrino por cada Estado. Ministro padrino por cada Estado para consolidar la obra de gobierno en cada Estado. Y el partido debe ponerse la orden pues de ese trabajo. Trabajo unido, trabajo en equipo. Que no se quede nadie por fuera. El presidente se reunió con la ministra de Exteriores de Bolivia ayer, fue el domingo, ayer. No, 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 no. La marcha de los claveles de Alí, 39 años de la partida de Alí. Vimos el pueblo en la calle. También tuvimos la desafortunada noticia del fallecimiento del compañero Alcides Goitía, exalcalde de Cari Urbana de Punto Fijo. Falleció en un accidente de tránsito. Aparentemente sufrió un infarto, perdió el control y chocó el vehículo. Buen compañero de militante revolucionario de hace años Alcides Goitía. Venezuela clasificó al mundial de fútbol sala que va a ser en Uzbekistán equipo de fútbol sala clasificó vimos en el preolímpico de fútbol y en la selección ese es sub-21 ¿verdad? Sub-23 jugando con el alma y con el corazón felicitaciones a esos jóvenes así debe ser como los deportistas de Venezuela con entrega con dedicación con amor por la bandera no vimos a nadie volteando la bandera al contrario lo vimos con la bandera en alto la bandera de Venezuela la bandera de la patria como debe ser jugando por nuestro país por nuestro país un espectáculo en el en el remozado brígido Iriarte extraordinario bueno así una semana que nos lleva a nosotros ahora el 23 de 20 Federación con Zamora con Zamora 23 batalla de los puentes la oposición es que va a ser un acto bien bonito recordar ese momento heroico que tuvieron va a estar amenazado por el grupo por los rastrojos raspacanillas lo llaman rastrojos rapacanillas y no se acuerdan de las metidas de patas ni siquiera para como se llama reflexionar revisar y rectificar los errores cometidos después habrá una recepción en el hotel Penélope del lado de allá va a venir este Almagro va a estar presente todos los que promovieron la invasión de nuestro país y de este lado estará como siempre el pueblo de Venezuela con la bandera de Venezuela y diciéndole no pasarán al territorio venezolano luego 27 y 28 de febrero 27 y 28 de febrero mártires de la patria 29 de febrero 29 de febrero recuerdan que pasó 29 de febrero discurso del comandante Chávez allá en en el jardín botánico declaró el carácter socialista de la revolución bolivariana discurso antiimperialista antiimperialista y lo recordamos siempre y es una de las líneas de acción nuestra el antiimperialismo como razón de ser de una verdadera revolución bueno si hay alguna pregunta con mucho gusto saludos buenas tardes iniciamos el ciclo de preguntas con Melani Castillo por Venezolana de Televisión así es muy buenas tardes a la dirección nacional con respecto a la reunión que se dio el día de hoy en el parlamento nacional con esta representación de la PUT partido de extrema derecha todos los sectores de la vida política ya han presentado su propuesta para el calendario electoral además esto se debe a un gran debate que ya se ha desarrollado en el territorio nacional con los diversos sectores que análisis se puede hacer acerca de este hecho y la segunda tiene que ver con la mediática usted ya avanzó un poco en el tema pero es que por más esfuerzo que se hace para que todos los sectores sean partícipes de lo que sucede en el país en diferentes portales y medios digitales se hace ver que el gobierno no quiere dejar que los partidos y dirigentes políticos participen y exponen al país como una dictadura ante eso como el pueblo de Venezuela puede vencer la mediática gracias mira todo esto es consecuencia hablo de de la reunión de hoy consecuencia de una política consistente y más que consistente e insistente del presidente Nicolás Maduro convocando al diálogo nacional el presidente designó al hermano Jorge Rodríguez al frente de esa misión Jorge Rodríguez se ha reunido con todos aquellos que se han querido reunir los ha escuchado nosotros ratificamos ratificamos nadie puede pensar que cuando la revolución se sienta en una mesa de diálogo es para capitular no tú llevas tu posición tú llevas tus argumentos y vamos a discutir a ver si llegamos a un acuerdo por el país ahí se ha avanzado mucho el último gran avance fue el acuerdo de Barbados firmado por sectores de de la extrema oposición venezolana que algunos negaron al principio dijeron no yo no estoy representado ahí no sé qué y ahora lo sacan como su única banderita ¿ves? acuerdos que el gobierno ha ido cumpliendo a veces con con bueno con cosas que no nos gustan y hemos venido cumpliendo se hizo el método para que la gente fuese ante el TCJ fueron al TCJ algunos otros que negaron al TCJ fueron por primera vez lo conocieron lo visitaron metieron sus papeles para ser reconsiderados el TCJ emitió un dictamen algunos fueron aprobados otros no en ninguna parte el acuerdo de Barbados decía todo el que vaya al TCJ será habilitado nunca dijo eso sería revisada su situación y en base a esa revisión se tomaba la decisión correspondiente ese acuerdo también establece una ruta electoral una ruta electoral y el presidente de la asamblea nacional cumpliendo el trabajo encomendado se ha reunido repito con todos los sectores creo que van 39 y van 39 organizaciones políticas con las cuales se ve reunido hermano Jorge los he escuchado ahí hay propuestas ahí hay propuestas de fechas que hizo un sector de la oposición X algunos que van en marzo unas en mayo otras en junio otras en diciembre unas en septiembre otras en octubre y ahí está plasmada esa es la propuesta de cada quien ¿quién toma la decisión? ¿esa comisión? no al final quien toma la decisión es el CNE es el que va a tomar la decisión ah pero se ha escuchado a toda esta gente que hace un planteamiento algunos políticos porque les interesa para una fecha en particular nosotros del PSUV hemos dicho que cuando el CNE convoque ahí estará presente el PSUV nosotros vamos a una elección para ganarlas nos estamos preparando para ganarlas 41 me dice aquí el señor Fidel pero cuando hablé con Jorge habían 39 y hoy esta reunión son aquellos sectores que bueno que se habían mantenido un poco más alejados pero cumpliendo el acuerdo de Barbados que es el punto de conexión y se va a hacer una recomendación de fechas no hay una fecha en particular la propuesta que el CNE va a evaluar y es parte del trabajo que esa comisión de diálogo ha venido asumiendo asumiendo a mí me alegra en lo personal que vayan y reconozcan que hay un esfuerzo nacional y que queden por fuera los que deben quedar por fuera pues los que no creen en las elecciones los que no creen en que la cosa es electoral sino por la vía del asesinato del presidente Nicolás Maduro que queden por fuera los que creen que la vía es por un golpe de estado por la invasión de otro país que queden por fuera los que pidieron invasión con Altear los que van fuera de Venezuela a hablar tonterías de su propio país porque en verdad miren yo creo que a ellos no les interesa la presidencia les interesa el negocio que está detrás de ser candidato o candidata y están queriendo ser jefes de la oposición para ser ellos o ellas las que reciban la plata que viene desde afuera y es un gran negocio bueno tan buen negocio es que todos los anteriores viven en el extranjero como reyes y reinas con la plata que se robaron o son ricos de cuna tienen bienes ¿cómo se llama? bienes de fortuna producto del trabajo de su familia toda la vida no son unos pillos y pillas entonces ese negocio es tan lucrativo que no haces nada y te pagan no quieren no quieren eso porque no quieren enfrentar las necesidades que tiene el pueblo ¿tú crees que ellos llegarían a gobernar este país y van a ayudar al pueblo? no ayudarían a las élites entre ellos con respecto al tema comunicacional eso es una en la reunión del partido aquí estuvimos hablando es una deuda que tenemos por muy bien que lo hagamos siempre estamos mal siempre estamos mal y tenemos que adaptarnos a la situación al momento hasta en lo geográfico tenemos que adaptarnos no es el mismo tratamiento de la noticia aquí en en Caracas que el tratamiento de la noticia que pueden darle en Monagas porque cada cada sector de Venezuela tiene sus propios intereses y cómo manejarlo y eso hay que hacerlo de manera si no inteligente al menos hábil ellos se quejan ahorita que no tienen los grandes medios no tienen aquí al nacional no tienen aquí el universal no tienen últimas noticias las televisoras las grandes cadenas radiales que utilizaron para conspirar abiertamente y para dar golpes de estado golpes de estado dieron aquí en Venezuela los grandes medios se hacían llamar el cuarto poder y lo ejercían y lo ejercían aquí en este país se quejan que no tienen eso pero tienen la mentira yo estaba comentando me dijeron que una campaña tienen días francotirador contra mí y lo digo contra mí en lo personal para no poner como ejemplo a otros pero estoy seguro que de otros hay un francotirador un helicóptero un francotirador murió Diosdado envenenado pero ellos son bocones ellos son bocones se les va el yoyo como decimos en criollo y nosotros tenemos que tener el antídoto para esas cosas para actuar para responder en lo comunicacional bueno esto tiene que ser un gran batallón de combate Bolívar decía que esa era la artillería del pensamiento yo le recordaba a ellos que cuando Miranda vino para acá iba a entrar por coro ¿sabes qué traían en los barcos? una imprenta la importancia que tenía en aquella época imagínate ahora cuando la inmediatez es absoluta si tú quisieras pudieras estar transmitiendo en vez de por las pantallas de televisión desde tu teléfono y es igualito tenemos que ser nosotros tenemos que tener la habilidad para adaptarnos a la situación informar cuando uno escucha que tal persona en el mundo dio una declaración es porque es lo que le ha llegado allá claro esa persona es muy responsable que no se atreve a verificar eso ¿no? pero es lo que le ha llegado allá porque es lo que manejan las grandes cadenas que manejan las redes y dejan correr la información y son los big data que manejan vamos a dejar correr esta información a ver qué pasa y después tú ves que nadie se retracta ¿tú crees que lo que sacaron la campaña de que a mí me habían envenenado o yo me había envenenado con no sé qué este van a retractarse es el anonimato no hay vergüenza nosotros tenemos que tomar esto con mucha conciencia el tema comunicacional decir las cosas y a explicarlas bien y ser mira fastidioso no decirlo una vez sino mil veces repetirlas yo te aseguro que va a ser la derecha ahorita miren ahí está no sé si está envenenado yo lo garantizo que más de uno va a escribir mira primera vez que tiene ojeras Dios dado seguro que está envenenado consecuencia de eso y ellos se inventan su propio relato claro su corazoncito se les cae porque no se les cumplió pero nosotros tenemos que tener nuestra propia política comunicacional más activa el partido el gobierno la revolución el pueblo ahora el pueblo han activado en la calle nuestro pueblo y hay que aprovechar toda esa plataforma toda gracias la segunda pregunta la realiza clemenci aponte por lleve cae mundial buenas tardes buenas tardes para todos los presentes mi interrogante en esta oportunidad va en relación al despliegue que tienen previsto en el territorio nacional para las próximas elecciones presidenciales si puede adelantar sobre las actividades previstas desde el partido y adelantar un poco sobre la agenda que tienen planteado muchísimas gracias gracias clemenci fíjate como yo dije y como lo tenemos claro en esta dirección nacional nosotros vamos a unas elecciones para ganarlas nuestra mentalidad es absoluta de victoria no vale medalla de plata nosotros vamos por la victoria cada vez que vamos a una elección y nos preparamos nos dejamos nosotros no estudiamos a última hora como los estudiantes que dejan las cosas por última hora nosotros estamos estudiando hace días hace en pleno carnaval llame yo a Pedro fue en carnaval ¿verdad Pedro? y le dije mira Pedro vamos a hacer una propuesta para aumentar el número de compañeros y compañeras que están en los equipos políticos de calle y de comunidad me explico hoy los equipos de calle un equipo de calle son cuatro personas los equipos de comunidad son cuatro personas y la propuesta es ahora llevarlo a diez o sea que en cada calle ese equipo sea de diez compañeros y que en calle cada comunidad ese equipo sea de diez compañeros eso nos va a hacer a incrementar el número de la estructura de base del partido casi que lo duplicamos y un poco más o esperamos duplicarlo y un poco más pasar de un millón quinientos dieciocho mil a tres millones y tanto ¿para qué? para que la misma tarea que vamos a tener ganar las elecciones sea ejecutada por más gente todos empujando todos empujando todos empujando todos en un mismo barco y el partido con esa fuerza que tiene con esa estructura que tiene que existe no es mentira es una estructura que existe y lo reconoce mira si a nosotros clemencia a nosotros nos llegan invitaciones de otros países de partidos aliados para explicarles para que los ayudemos en la conformación de su partido de la estructura de su partido nosotros llegamos a todas las comunidades de este país llegamos a todas las calles de este país con una estructura que era de 4 ahora va a ser de 10 ¿de dónde van a salir esos otros 6? de esa calle nos lo vamos a llevar como se me ha importado ¿de dónde van a salir esos 6 para la comunidad? de esa comunidad una estructura de fuerza política para ganar las elecciones con respecto a las movilizaciones bueno ya anunciamos algunas 20 23 20 federación 23 batalla de los puentes que no solo es en el estado Táchira eso también se dio en el estado Bolívar y en Zulia intentaron también en Apure que hicieron luego nosotros vamos 27 y 28 lo que la derecha venezolana le puso ese nombre el Caracaso nosotros le decimos el día de rebelión popular cuando el pueblo salió a la calle y no ha regresado 27 y 28 una masacre contra nuestro pueblo contra quien el comandante Chávez inclusive iba más allá no un comandante Chávez dice que el pueblo ante no tener nada más invocó el poder constituyente originario el 27 y 28 de febrero lo invocó se autoconvocó porque no había otra opción contra quien contra los que decidieron por ellos que Venezuela necesitaba una receta neoliberal criminal y ese pueblo se encontró con nosotros el 4 de febrero y esos dos se encontraron con más fuerza el 11 de abril y nos hemos encontrado a lo largo de estos 25 años para resistir todos los ataques de la derecha nacional e internacional la verdad que la agenda es movida bien movida muy movida la movilización y además ya nosotros comenzamos esta semana la juramentación de las unidades populares para la paz las UPAS la juramentación comenzamos esta semana ya lo verán y la idea es ir a cada estado a juramentar todas las UPAS recuerden lo siguiente una UPAS la UPAS tiene como como esencia cada comunidad sin números redondos nosotros tenemos 48 mil comunidades vamos a tener 48 mil UPAS y cada UPAS tiene un equipo que al menos va a ser de 24 compañeros y compañeras que se dice rápido pero échenle números si quieren ¿para qué? para la defensa de la patria para enlazarla con los planes de la furia bolivariana nosotros no estamos jugando diciendo mentiras cuando decimos que vamos a defender la patria de cualquier agresión interna o externa y si algo hemos aprendido es que debemos estar preparados no subestimamos al enemigo no creemos recuerda voy a poner un ejemplo los que están hoy en el diálogo con todo el respeto ¿dónde estaban el 11 de abril? ¿dónde estaban el 11 de abril? muchos de los que estaban en el diálogo ¿dónde estaban el 30 de abril cuando la de Altamira? a lo mejor a alguno se le olvida a mí no que nos tenemos que aceptar sí porque nosotros tenemos argumentos para defender la revolución en paz pero sabemos quiénes son sabemos quiénes son y en paz vamos para donde sea por eso ellos arman un escándalo cuando decimos ni por las malas ni por las buenas por las malas no van a poder y por las buenas tampoco porque le vamos a ganar todas las elecciones que tengamos que ganarles donde estemos se las vamos a ganar gracias Clemenza la última pregunta es efectuada por Ilene González de Canal I buenas tardes a todos los miembros del partido distintos dirigentes de oposición han manifestado que la expulsión de la oficina de la ONU en Venezuela significa un gran retraso para el país en ese sentido la embajada de los Estados Unidos también se pronunció y a través de un comunicado indicaron sentirse alarmados por esta decisión cuál es la postura del partido con respecto a estas afirmaciones por otro lado la ONU sintió ese la ONU se pronunció también e indicó con respecto a la salida de la oficina de Venezuela y indicaron que tomaran unas medidas me gustaría saber cuál sería el siguiente paso que dará Venezuela al respecto y por último algunos dirigentes de oposición también han manifestado la posibilidad de realizar unas nuevas primarias pero en este caso con candidatos que sí estén habilitados esto de cara a las elecciones presidenciales me gustaría saber su opinión al respecto gracias sectores de oposición están molestos porque la ONU fue expulsada estos técnicos fueron expulsados bueno sabes que ahí lo que lo que procede es una una aritmética fácil los que lo defienden estaban con ellos o o decir el amigo de mi enemigo también es mi enemigo quienes salen hoy a defender a la ONU seguro estaban recibiendo información falsa de esa oficina que creyó que nosotros éramos colonia esa es la razón por la que se van se les había advertido se les había señalado ellos nunca corrigieron ellos llegaban a los estados chapeando no es la ONU y quien es la ONU nosotros estamos un país como se llama intervenido nosotros estamos intervenidos no no están equivocados una cortesía de Venezuela porque la ONU debería estar hoy preocupada por asuntos más graves la ONU debería levantar hoy todas sus banderas contra el genocidio contra el pueblo palestino que comete el gobierno sionista de Israel ayudado por Estados Unidos Estados Unidos y ayudado por la Unión Europea contra ese pueblo una masacre contra mujeres niños ancianos y la ONU no dice nada mejor dicho no hace nada y están preocupados por Venezuela cara preocuparse verdaderamente por los sustantivos y que el mundo pueda creer en esos organismos esos organismos no tienen razón de ser no tienen ninguna razón de ser por eso es necesario otro orden mundial donde los países se respeten donde no hay injerencismo donde no haya los privilegios de algunos como tiene el gobierno sionista de Israel en la ONU eran más de 30 mil muertos más de 20 mil niños asesinados eso que es una guerra no hay ninguna guerra un exterminio un genocidio contra un pueblo donde la ONU no dice nada pero está preocupado por Venezuela hipócritas es lo que son muy hipócritas son y que la embajada de Estados Unidos diga algo sobre la expulsión de la ONU de Venezuela ellos también están expulsados de Venezuela por bueno no será hace tiempo nosotros echamos de aquí a la embajada de Estados Unidos tienen nada que hacer en los asuntos internos de Venezuela hace mucho tiempo y es lo mejor que nos ha pasado además es lo mejor que nos ha pasado y que la ONU va a tomar medidas verdad no sabemos qué medidas podrá tomar la ONU no 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 nos imaginamos a la ONU tomando medidas contra Venezuela porque echó de su territorio soberano a unos injerencistas que creían que nosotros éramos colonia no me imagino no sé qué represalia pueden tomar contra un país que sólo reclama su soberanía y su respeto pero bueno la ONU la controla Estados Unidos y podemos esperar cuando digo que no sé es que cualquier locura puede ocurrir de parte de ellos pero te repito a Israel ni lo vengo que siga masacrando al pueblo palestino con respecto a que si la derecha va a hacer elecciones primarias no sé tienen que apurarse no no tienen que apurarse porque fíjate temprano temprano digo hace desde hace una semana dos semanas ha habido reuniones para presentarle una serie de recomendaciones a desde el 5 de febrero al CNE para que el CNE tome la decisión de las elecciones el CNE quien toma la decisión de las elecciones y luego está el acuerdo de de Barbado que en el marco de ese acuerdo pues que establece segundo el segundo semestre creo que dice ¿verdad? el segundo semestre comienza en julio imaginemos un escenario que las elecciones sean en agosto estamos en febrero marzo abril mayo junio julio agosto seis meses y si son en mayo marzo abril mayo tres meses tienen que apurarse hasta que el CNE de la fecha ahora lo que sí te puedo garantizar que todos aquellos que están diciendo pon la fecha no sé qué cosa cuando el CNE diga la fecha van a chillar igual van a chillar porque ellos no quieren elecciones ellos no quieren elecciones ellos no saben que las elecciones se las vamos a ganar ellos quieren salir de la revolución por eso es que mandan a decir y dicen la revolución está en su peor momento el chavismo está en su peor momento jóvenes del chavismo vénganse conmigo vénganse conmigo vénganse conmigo si en algún sitio no pueden ellos calar es en la juventud bolivariana en la juventud chavista en la juventud consciente de este país los conocemos no son ovejas son lobos y lobas que se quieren poner un disfraz de ovejas son malos son perversos contra su propio país quien no quiera su patria no quiere a nadie no quiere a nadie si tú lo ves época electoral es así se disfrazan de lo que sea se disfrazan de pueblo se disfrazan de pueblo no llegan a ser pueblo y quieren expresarse como se expresa el pueblo y quieren que el pueblo les crea por eso inventan no, no me dejan participar porque me tienen miedo miedo porque las sellonas en juego no tenemos miedo a nadie ya no es por los llantos no porque no porque inspire miedo sino por los llantos bueno sería bien bueno que hicieran una primaria yo no soy opositor pero estoy de acuerdo claro todo lo que ayude a que a que ellos terminen más peleados que lo hagan claro se van a medir 10 y van a hacer 10 pedazos van a terminar peleados quien le va a hacer la primaria tienen que ir al CNE para que para que no haya trampa entonces la van a dejar a súmate yo te digo que están como cuando se llama retardados tienen que apurarse tienen que apurarse pero de verdad eso debería ser así si hay tantos candidatos deberían tener este unas primarias para decidir pero pero fíjate ellos estudiados algunos en Harvard otros en Cambridge unos en donde más en Yale por allá no muchos estudiados por allá tienen según mi cuenta como 14 candidatos no estoy metiendo a los que no van son los que han dicho que van están habilitados legalmente para ir nosotros tenemos uno solo el chavismo que estudiamos así en Marihuitar estudiamos en el Furrial que estudiamos allá en en la Guajira o en Aguasay que se yo en en el Tigre Margarita en Mérida allá en Barinas en los pueblos tenemos un solo candidato ¿por qué será? ¿por qué será que tenemos un solo candidato? ellos deberían llamarle la atención eso debería llamarle la atención eso no han podido dividir el movimiento revolucionario y el que se de base seca todos los que salen por ahí hablando gamelote terminan secos involucrados en mil escándalos en mil vagabunderías nuestra una de las nuestras mayores fortalezas es la unidad de las fuerzas revolucionarias y esa unidad la han atacado la han bombardeado y cada día lo que estamos es más unidos el chavismo está más unido cada día y como decimos aquí en esta en este en este partido pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva Maduro que viva que viva el PSUV que viva que viva que viva que viva la JPSUV que viva buena tarde el Partido Socialista Unido de Venezuela calificó como una victoria el gran debate nacional que se ha desarrollado y donde todos los sectores del país han presentado su propuesta para el calendario electoral en ese sentido se indicó que ha sido una política constante del presidente Nicolás Maduro de llamar al diálogo a todos los sectores además se condenó el robo del avión de Entrasur y los constantes ataques de Estados Unidos contra los activos que le pertenecen a los venezolanos en la información y con ella vamos a retornar el contacto adelante